Hola a todos chicos, estamos en otro vídeo más Y bueno gente, bienvenidos a mi canal A ver, el vídeo de hoy ya está grabado Ya sé de todos que he hecho una presentación Una vez que ha pasado todo Pues, pues ha sido duro De grabar, la verdad, porque Yo en el momento, la idea que tuve esto La teníamos en Discord, o sea, la tuvimos en Discord Me hacía personalmente bastante gracia Yo dije, guau, se lo va a creer No, yo que sé, yo al contárselo a lo mejor Pensaba que iba a decir No, Marky, que cállate hombre Que va a tener tu gulo, ja, que no sé qué Pensaba que iba a ser algo de ese rollo Y no No sabía jamás Que iba a pasar lo que vais a ver Que si la comí enterita a Axel Y si me estás viendo ahora mismo Porque voy a intentar que reacciones a esto en directo O sea, que lo subiré ahí cuando tú estés en directo Cualquier cosa Y bueno, cabe aclarar de que O sea, hay un momento En el que me dio muchísima pena Axel Quiero aclarar una cosa muy importante Y es que lo que está haciendo de ser hacker De mirar si este es cheater Si el otro es cheater Lo apoyo totalmente O sea, si él quiere perder su tiempo No es perder su tiempo Pero si él quiere gastar su tiempo En ayudar a la comunidad A encontrar quienes cheater Tal como ha descubierto a Purdiales por ejemplo Pues no sé Yo la apoyo No sé Él sabrá Si cree que lo que está haciendo Le cunde Pues Pues go Pero no me estoy metiendo con nada De eso Simplemente yo le quería gastar una broma Quiero O sea, quiero separar las dos cosas ¿Vale? No me quiero burlar de su trabajo Y de lo que está haciendo Para nada Simplemente quiero Gastarle una broma Porque es mi colega Y quiero ver su reacción Y a ver cómo se lo toma Y ya puesto Pues lo grabo Y lo subo a vosotros en un vídeo Quiero decir Que me dio pena al final Porque Se lo creyó tanto Que yo empecé como a llorar Y se lo creyó O sea, no sé Ha sido increíble Yo me lo he pasado muy bien Gastando la broma Y pues ya está Dejar ahí un buen like Y voy a empezar a subirme a vídeos Y todo rollo Que veo que tengo esto Un poco muerto De YouTube Venga chavales Dejar ahí un like Y suscribirlo Vale, estoy grabando ¿Qué resumen? Vale, hoy día No me sé si me abre la fecha Yo te lo digo 12 de agosto A las 2 y 53 de la mañana 2021 Vale Hoy, 12 de agosto ¿De qué? Del 2021 Vale, 12 de agosto De 2021 Jueves Bueno, el Axel Yo lo cuento chavales El Axel Estoy grabando esto Para que haya un audio El Axel me está Bueno, se está rayando conmigo Y de que si llevo He llevado alguna vez algo Y pues le quiero trollear Le quiero trollear Así que vamos a hacer una llamada Y le voy a decir A Axel Te tengo que comentar algo Quiero que me encubras No sé qué No sé cuánto Y grabo esto Pues para que Para que haya prueba ¿Tenéis algo que decir? ¿Lo que intenta? No, que en resumen Que el trolleo va a ser el siguiente Que es tipo Porque Axel está muy pesado Con que Marky tiene cheats Entonces El trolleo tiene que ser De que Marky le admita Que él tiene cheats Porque Axel literalmente Está muy mal O sea, que lo digo Está muy mal de la cabeza Con este tema Muy, muy, muy Muy mal Entonces El Marky le tiene que admitir Y le tiene que decir Bro, pero yo te lo digo Porque sos mi amigo Y confío mucho Pero por favor No me arruines la carrera Que sabes que esto es lo único Que tengo A ver si ¿Cómo reacciona el Axel? Vale, vale, vale Ok Eh Agri, agri Síganme en Twitter Dígamelo ¿Qué? ¿Cómo me has llamado? Eh Vale Si te cuento una cosa Queda entre nosotros Yo no digo absolutamente nada a nadie Te lo prometo Yo Si a mí alguien me dice algo Te aseguro que no lo cuento Te lo puedo Vamos Esto te lo juro yo Por lo que tú quieras Pero vamos Ni a nadie del grupo Ni a nadie Absolutamente nadie Y yo no sé si me vas a contar Algo de chito O bestia Eh Yo no Del todo Nadie Absolutamente nadie Me ha contado nada De todos los que he poseado Nadie He sacado siempre yo todo Pero cuéntame Eh A ver No sé Compárteme bro A ver si tienen los clips activados Yo Joder Entiéndelo Bro Confíate No sé Que le puedo ya Hermano O sea Que sí Que yo Desconfío de todo Pero coño Que no soy un sapo Vale Bro Entiende que Joder Te voy a contar Sí cuéntame Cuéntame A ver Es que no Yo que sé Nunca lo había dicho Entonces Yo que sé Ya ya Estoy nervioso bro Eh De esto no sabe nada Nadie No Y te lo cuento a ti Porque quiero que Me defiendas Y eso cuando Cuando tal Porque yo No sé Se me va la carrera Al Solo Tú entiéndelo O sea No sé Solo vivo de esto Y Compréndelo O sea Arroyo Si no que No puedo O sea No vivo O sea Fin ¿Sabes? Sí Que yo lo sé bro Si esto es una putada Y yo no le desearía nada De lo que la pasa por ti A ningún colega Cuando yo Cuando pedí los cheats Eh Pues sin más Lo pedí ahí de broma Jaja Y lo dejé Y lo dejé Y aparcado Pero luego Como No sé Me viene a cero de ping No No consiguié topear Ni nada Pues Pues nada Pues Hablé con Que no sé Si sabes quién es Vale Ahora te voy a preguntar Una cosa después de eso Sí Vale Pues ahora con el pavo ese Entonces Pues nada Pille Para tres meses Y He jugado Tres meses Con Con Warhack Y Un poco de soft time Pero no se nota Es muy fine Mamá mía bro Vale Te voy a preguntar una cosa Es lo mismo que ha cogido Sere No sé bro Yo A ver Que yo me entero de todo Marque Que yo sé quién es el Que yo Que yo sé todo bro En plan te lo aseguro No te puedes hacer una idea De lo que yo sé Es que es increíble Que yo no sé ni cómo coño Me he enterado de todo Pero es que me Sospecho mucho de Cacahue Y el otro día intenté Que me lo confesase No sé No sé si lleva él Pero sé que Sere ha usado En algún momento 100% Y te estoy preguntando No sé Es lo mismo de lo de Sere No Yo eso no lo sé bro Yo lo hablé por mí Y para mí Ya está ¿Sabes? Ni nada O sea Yo no sé No es decepción bro Sinceramente No te voy a mirar diferente Vas a seguir siendo mi colega Pero me jode bro No te preocupes Y si me dicen algo Pues sudaré Y ya está ¿Pero te esperabas Que me hubiesen puesto Cheats hoy y eso? Yo estaba seguro Al 90% bro Pero tenía una esperanza De que no Y de que yo Me estuviese fumando Un tremendo porro Tampoco sabía De dónde tirar Para investigarte Pero Pero bueno Así me ahorra Cosa Vale tío Me da hasta Y gracias por decírmelo Por lo menos Vale No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ha sido mágico Ha sido espectacular Ha sido espectacular bro No me lo puedo creer Está llamando el Axel A ver Hola Que bro Necesito saber una cosa Nada Que 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 quieres saber Necesito has visto Twitter Pero No no Todo depende de mí ¿Sabes? Todo depende de mí Pero que que ¿Para qué me has llamado? Para preguntarte cosas Una cosa Y yo Si he dudado mucho de ti Es porque ellos tienen cosas ¿Cómo? ¿Cómo hago yo? Para que ahora Paren todos ¿Paren todos de qué? De investigarte bro Pues no Actúa normal Como siempre Y ya está Pero si te estoy diciendo Que te están sacando cosas bro Y Y escúchame Yo necesito saber esto Y Y yo Ya te he dicho a ver Y te voy a extender Pero necesito saber Si Si tú sabes algo de serio Y de que haga web Yo no sé nada Es que yo no lo sé bro Yo tampoco Bro tú si lo sabes 100% Que yo no sé nada Yo no te lo juro Porque si yo Lo que yo sé perfectamente Lo que yo sé perfectamente Es que tú Eh La única forma Con la que hayas hablado Por Sere Porque Sere jugó con él Una cosa de trío Y yo sé que cuando él jugó con él de trío El pavo le contó sobre lo del hermano Vale Y ahí es el único momento En el que tú te podrías haber enterado de eso Porque él te lo contaba No te lo voy a contar Pero para de investigar esto ¿Vale? Termina con esto Y es que ya es por curiosidad No pero termina aquí Vale Te lo digo pero termina aquí ¿Vale? Vamos a ver Sere ¿Te acuerdas cuando jugamos los Dora, Sere y yo? Sí Pues yo jugué con Sere Y o sea Porque me dijo que A ver te lo digo tal cual ¿Vale? Yo jugué con Sere Pues era un random No lo conocía nadie Porque Bueno Tenía Wallhack En esa época En serio Pero están atrás Sí Eso hace muchísimo Y si Y si Cacahuete lleva Y están sospechando tanto de él Es precisamente Porque Sere seguramente Le haya dicho Oye Pero Y si tú Y Sere Es imposible que lo lleve ahora Pero Y a ti ¿Cómo se te ocurre cabrón? No se escucha nadie Con todo lo que tú tienes Con todo lo que has hecho En tu puta vida Bro Bro Callaos que no lo escucho Es que yo te juro Que tenía la corazonada De que no era verdad Bro Ya está Sí Bro Ya está Tío A ver bro Es que Bro ya está bro No es mal bola Entiendelo tío He perdido dinero He venido aquí a Alemania Y Ay Que no pasa nada bro Que no te rayes Si yo ya te he dicho Que te voy a intentar defender Y ya está Pero Pero que no te rayas No hay Vale tío Yo Yo ya es que No sé Yo te juro Te juro Te lo prometo Por lo que tú más quieras Que yo ya Dudaba de De lo que yo pensaba Tío De lo que me decían De lo de serie De cacabuel No Yo creyó Que yo estaba flipando Bro Del palo Que digo ¿Cómo coño Voy a investigar esto? Pero si es que no Es que ni de coña Bro Y es que cuando me has dicho eso Yo te juro Que es flipado No me lo esperaba Para nada Porque yo tenía Corazónado Y yo no ¿Estás bien o qué? No ¿Estás bien o qué? Voy a Formatear Para el PC Y ya Tú no te preocupes Anda Yo Ya me la apañale Con esta gente Y es una puta mierda Que Solo por un Por 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 una pequeña cosa Se te puede acabar todo Tío O sea que Ten mucho cuidado Con eso Tío Yo ya me lo he quitado Tío Pero que no te preocupe Anda ¿Vale? Adiós Chao Bro Que Bro Me ha dado pena Bro No Tío A mí me ha dado pena Al final No A mí me ha dado pena Bro Hola ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a ver Bueno Es que esta mañana Me ha contestado A través de uno De los Que me ha ayudado Con todo esto Y Y me ha dicho Que Que Bueno Más o menos Me ha ofrecido Algo a cambio De que no Dijese nada Porque se ha enterado Que iba a exposear A esta gente Bueno Principalmente A Cere Esto te lo voy a decir Yo sé que A lo mejor A ti te va a sonar Que te he fallado Pero Pero todo lo contrario Realmente Esto Era más una Ayuda para mí Bueno Básicamente Que la segunda llamada Cuando te llamé ayer La grabé Vale Necesito Que caiga Cere Pero pues Usar mi audio No No pasa nada Si Exposear a Cere En plan Cere sabe lo mío Así Me va a exposear a mí Porque va a hacer Caer O todos O ninguno ¿Sabes? Así que ¿Cómo sabéis al 100% Que lo va a hacer? Si él a mí me ha hablado Que ha hablado con Fue un Cerebro Bueno Que me exposea Si a él le exposean Pero no te hablo de ahora Digo de hace tiempo ¿En serio? Pero y no es tu amigo Tío No bro ¿Por qué? Porque a él Bueno no Yo no sé bro Te quiero preguntar otra cosa Dime En tu pantalla Se ve no Cuando tú lo usas No Dora no se entera No porque Se destulea Destulea O sea Pero tú le das un botón Y se va En plan ¿Cómo nadie? Porque yo entiendo Que de ti han salido clips Y esas cosas Y la gente pueda sospechar de ti Pero ¿Cómo de Cerebro No ha salido nada bro? Nunca Nadie Nunca nadie Ha cogido un clip A ver porque Yo lo usaba Yo lo usaba Más fuerte Él solo usaba Wallhack Yo utilizaba Aimbot también Bueno es un Zimbot Te lo dije anoche Haz lo que veas Axel Y tú creas que es justo Para la comunidad Que da igual Lo que yo vea Justo para la comunidad O no Que yo a ti Te tengo aprecio bro Y yo No soy un hijo de puta Tengo Mis cosas Pero Pero yo sé Lo que es tu vida Y no No se puede Hacer algo así Pero bueno La he cagado tío Ya está Me voy a ir Que quiero descansar Y eso Y ya Veré tu directo Y a ver que pasa La puta será Que no me podré ir a Andorra Pero bueno No pasa nada Me voy con mis padres Bien bro Escucho eso Y a mi se me parte El alma Él tiene pruebas de ti Sí bro 100% Sí Video De yo usando No se Ya cabrón Me cago en mi puta madre Eso no lo sabía Que no Si tengo que caer Caeré No has sacado dinero Con eso bro Vale Te lo has puesto Entiendo tu situación Estaba rayado Estabas en Alemania No topeabas Y la gente se te tiraba Al cuello Pues entiendo que tú Puedas caer en esa tentación No sé Axel Estaré oyendo tu streaming No sé que decirte la verdad Voy a chilear Venga Andorra Adiós Chao Chao Chao